Alemania, Alemania, Alemania. ¿Qué pasó aquí? El país de la prohibición. No, 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 no. Escuchas. Nein, nein, nein. El ruido. ¿Qué? Como ahora. Esta construcción atrás, en el domingo no vas a escuchar nada, nada, nada. Nadie voy a trabajar, nadie voy a hacer ruido. Todos en la casa, todos ven sus películas o comen alguna cosa. Yo tengo una anécdota. Bueno, a ver si se escucha. Cuéntanos. Era un domingo por la mañana y yo agarré mi bolsita y quería tirar lo que es el vidrio, las botellas. Porque tenemos reciclaje aquí en Alemania. Sí, y dije, es domingo, tiempo libre, vamos. Y en el momento que saco mi bolsita, Konstantin me dice. Nein. No, ¿qué haces? Y yo, ¿qué? Estás loca. Una, te van a ver feo. Y dos, está prohibido. Y tres, te van a dar una multa. Hay veces, cuando llaman a la policía y tú tienes como una bolsota, como tú, con mucho vidrio. Sí, simultáne. Entonces, cuando lleguen, por favor, no lo hagan. Mira, somos en el centro de la ciudad y fue bonito cuando pudimos tomar como videos bonitos, épicos, por un dron arriba. Pero no hay. ¿Saben por qué? También es prohibido. También para drones pequeñitos que tienen como 250 gramos, necesito mínimo un seguro especial cuando pasa un accidente. Y para drones más grandes, debes tener una licencia de manejar un dron. Plus, también hay algunos lugares en donde es prohibido volar un dron también con licencia. Una que me tiene perturbada de por vida es no bloquear la calle de los hitistas. Nunca, porque te ven feo, porque gritan a ti, porque son muy enojadas contigo y porque es prohibido. Y a mí, ¿qué me importa? Yo no lo supero, no lo supero. Actualmente llevo más de cinco años viviendo aquí en Alemania y se me olvida. Como ahora, yo creo que hay alguien, ¿no? Me da pánico. Nosotros caminamos aquí, las bicis allá. Fahrradweg, Fußgängerweg. Fahrradweg, Fußgängerweg. Oigan, pueden hacer una canción con eso. Conci, Fahrradweg, Fußgängerweg. Fahrradweg, Fußgängerweg. Yo, yo, yo. Bueno, no, yo no quiero decir nada, pero tengo una duda. Tengo, tengo la camisa negra. Tengo, tengo la camisa negra. Y la maite una duda. Platícanos sobre el libro prohibido. ¿Qué libro prohibido? No sé, así dicen, del innombrable. Del... ¿Del Lord Voldemort? Del mostachón. Del, ya sabes. ¿Yo? Del que nadie quiere nombrar. Ah, tú estás platicando del Mein Kampf, que es el libro que él escribo. Sí está prohibido también en Alemania hasta ahora. Y hay una discusión con muchas que dicen, ¿para qué prohíbes? Porque en la verdad, cuando tú estás leyendo, entiendes que él está loco. Muchos dicen, no debes prohibir esta cosa. Hay un conveniente que hay un tour en quien él explica un poquito más sus palabras y hacer un análisis. No entiendo por qué es prohibido ahora, pero sí tiene una historia fea fuerte. ¿Pero qué está prohibido? ¿Comprarlo o venderlo? No puedes vender, no puedes comprar. Y cuando quieres vender, es prohibido. ¿Aquí en Alemania? Sí. En otros países, no. ¿Tú nunca lo has tenido en las manos? Sí se puede decir. No diga nada. Bueno, tenemos esto por mi abuelo. Sí. No, tú dices así. Tenemos esto antes en la casa. ¿Y está muy fuerte? En partes, pero es aburrido, es raro y es como él habla y escriba. Sí, sí, claro. Pregunta, chicos. ¿Ustedes lo han leído? ¿Lo han tenido en sus manos? Escríbanse abajo, por favor. Cuentan su historia o su experiencia. Sí, su experiencia o su punto de vista. Porque bueno, ya todos sabemos, gran conflicto, pero quisiéramos saber sus comentarios sobre eso. Pero pongan palabras claves, porque si no también no los vota el video YouTube. Ya saben, muy family. Friendly. Hablando de lo prohibido y hablando del... ¿Hay un párrafo que dicen que ustedes no pueden cantar en el himno nacional alemán? Sí, solamente cantamos ahora un parágrafo y nada más. Pues yo no sé de eso. Casi no me meto en esas circunstancias. Pero un día, yo estaba en mi computadora muy tranquila buscando una canción alemana. Entonces ven que en YouTube sale variedad. No sé cómo le pucho. Le dije, ay, de verdad, yo no me sé el himno de Alemania. Sí, chicos, yo no me lo sé. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Fuera! ¡Fuera de mi país! ¡Fuera de mi país! ¡Ándale, córreme! No, no me lo sé. Entonces dije, ¿verdad? Le pucho y solamente escucho un grito. Bueno, no un grito, en el sillón. ¡No! Más como, ¿qué estás escuchando? ¿Qué haces? No, no, no. Y yo, ¿por qué no, no, no? Si es que ese himno está prohibido. Esa parte. Y yo, ¿entonces por qué aquí está en YouTube? Y dice, bueno, porque no está en Alemania. Está en español. Otros países en español, sí. Y yo, ¡ah! El himno originalmente que las nazis usan dice, Alemania, Alemania sobre todo, sobre todo del mundo. Bueno, el cantador o la persona que escribe este himno quiere decir que él ama Alemania sobre todo del mundo. Es muy ruidoso este señor. ¡Corre, corre, corre! Hablamos del ruido, ¿no? Y él, ¡ah! ¿Qué, qué? ¿Qué van a hablar de este tema? No ven que yo estoy grabando aquí. Continúa. Bueno, el señor que escribe este himno solamente quiere decir que amo Alemania más de los otros países del mundo. Sos de su corazón, es como encanta mi país, me amo mi país. Pero estas personas, tú puedes decir, ¿qué? Porque hay gente que caminan ahora aquí y cuando usa la palabra, es de qué. No, no, no. En español lo puedes decir. Pero ¿cómo dices nazis en español? No, también lo mismo. No, no, no. Ya, ya, ya. Ok, perdón. Es internacional. ¡Ay, qué bruto! ¡Po calicero! Bueno, las nazis usan este himno porque quieren decir que Alemania sobre todos otros países son las mejores y eso es mal. Y por eso prohíben esta parte del himno nacional. Es que también depende de cómo lo interpreten, ¿no? Sí. Si estás en otra historia y esa palabra sería muy bonito. Depende mucho del contexto y su contexto no está muy bien. En esta forma, no. Ok, entonces, omítanlo. ¡Omitanlo, por favor! ¿Aquí estudiabas amor? Sí. ¿En qué parte? Allá. Los edificios allá, los edificios grandes. Son parte de la universidad. ¿Y le extrañas? No. No, ¿por qué? No, fue feo. No gané nada, no tenía lana. Aprendí a aprender a aprender. Ahora tampoco tienes lana, pero te sientes empoderado. Pero tengo libertad. Uy, I don't care. Hay algo que a mí me gustaría saber, que no lo he comprobado, pero se rumora, se dice. Ok. Se cuentan por las calles. Que no puedes regañar a tus hijos en la calle, fuera de tu casa. ¿Es verdad? Bueno, puedes regañar tus niños, pero no fuerte, como no pegar, no dice cosas feas, como hijo de la... Así no es prohibido. Pueden mandar. Y más cuando no son tus hijos, también es prohibido, porque las padres pueden mandarte. Ah, no. Es que yo tengo un chisme, chisme, chisme. Ah, chisme, chisme, chisme. Hace como dos meses, cuando creo que tú viajaste, ¿Ora? Yo fui al centro, ¿no? De aquí. Me senté hacia frío, entre sol y frío. Y veo a una chica, en esta ocasión era árabe, con su bebé. Bueno, su bebé tendría como dos añitos. En la cuna adentro, y estaba llorando. Yo lo vi normal. O sea, dije, ah, pues está llorando, y yo creo que ya lo checó, y tatán. Me senté, y vi que habían dos viejitas, al lado, platicando, y señalándola. Y yo dije, ah, este chisme está bueno. Y dije, bueno, hasta ahí se va a quedar. No. Empezaron a caminar, se acercaron a ella, y no sé qué le dijeron, porque yo estaba un poquito a la distancia. Entonces ella se veía como cansada, y así como de que, ah, no, no pasa nada, no, no se preocupen. Y las viejitas como insistentes. Pero es que, ¿por qué estás dejando llorar al niño? Algo tiene. Y es como de que, de pasivas, tranquilas, empezaron a su pasiva agresiva, como a enojarse las viejitas. Y la chica, empezó como de que, ya, estaba como fastidiada. Entonces yo sí me acerqué, y le dije, oye, algún problema, y se quedó así, pero como de que tenía ganas de llorar. Y solamente me comentó que estaba embarazada, y tenía un bebé, y lo que menos quería es que la molestaran. No, sí. Porque de según, no estaba cuidando a su hijo, pero yo lo había visto, pero el niño solamente estaba llorando. Pero las viejitas decían que estaba llorando, y que iban a llamar casi casi a la policía. Pero yo cuando me acerqué, las viejitas así como de que se quedaban viendo, y ya se empezaron a ir. Pues sí, porque dije, oye, también son dos contra una. Y la chica no estaba haciendo nada. Estaba bien estresada. está entendible. Ahí es mi pregunta. Y mira, primero, no regañan el niño, pero la madre. Este puedes. Pero yo creo, son más viejitas de Alemania, quieren su silencio. No gusta mucho el ruido, y por eso regañan a ella. Está muy feo hacer este, a la chucha con ellos, su verdad, porque está muy mal. Pero sí, esto puedes hacer, porque es la madre, no el hijo. Si puedes regañar a los papás. Ay, Dios. Cuidado, chicas, cuidado. Ojalá pueden entenderme, voy a usar el micrófono así, porque hay un chingo de coches, pero quiero practicar con ustedes. Por coches, es prohibido lavar tu coche, enfrente de tu casa, ¿saben? ¿Por qué? Porque, mira, tu coche está muy mugroso, tiene grasa, tiene gasolina, y cuando tú lavas, y usas químicos, todo puede bajar en la tierra. Y normalmente, tienes allá pasto, tienes bosques al lado, y con este, tú ensucias este lugar, y es prohibido, porque puedes hacer daño a la naturaleza. Y por eso tienes en Alemania Waschstraßen, calles de lavar tu coche, que tienen un terreno especial, y allá puedes lavar, sin problemas, o hay personas que lavan tu coche. ¿Y no puedes lavar tu coche en la cochera? No. Estoy aquí. Amor, dice que no. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, no! ¡Veite, no! ¡Veite, no! ¡Veite, no, 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 no! ¡Veite, no, 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 no! ¡Veite, no, 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 no! ¡Veite, no, no! Bueno, cuando caminamos arriba de la autopista, también hay una regla, que no debes manejar al lado izquierda en la autopista. Tú solamente puedes manejar al lado izquierda en la autopista cuando tú quieres pasar un otro coche. Pero cuando tú manejas lento, estás en la izquierda, la policía voy a dar una multa, porque estás bloqueando todo el tráfico. ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Yo como no manejo... ¡Ah! Alguien voy a hacer su licencia muy rápido, ¿eh? Alguien. Y ya vieron que voy a reprobar. Vamos a ver qué tal. Quien nos vea, Vanessi. ¿Lloran estos locos? Somos influenzas. Como la gripe. ¿La gripe? La influenza. Comí un payaso esta mañana, creo. Oye, es que estas rutas, en serio, no las habíamos caminado. Bueno, tú no conoces, pero cuando yo era joven, allá es mi berufschule. En donde tú aprendes tu profesión y siempre estoy caminando por aquí. ¿Y por qué no me había atraído? Porque está aburrido aquí, ¿no? No, está como raro. Sí, está aburrido. Está bonito. Sí, aquí juzgas a la gente. Te deseo. No, sí, ya todos ven raro. Porque andan con esta cámara. A ver, hablando de los cumpleaños, tú no puedes llegar con tu novio y si falta un día o dos días para su cumpleaños, felicitarlo. No. No, ya te llevaron a cárcel. No, no, tampoco exagere. No, es mala suerte cuando tú dices feliz cumpleaños un día antes. Es prohibido. Puedes esperar a las 12 en la noche, bueno, 12, 1 y allá puedes felicitar. Pero antes, nunca, nunca. Y si yo lo hiciera, ¿senterías conflicto o ya lo manejas bien? No, no. Acuérdate que no soy alemana, que soy extranjera. No importa, no importa. Yo soy alemán, somos en Alemania, no puedes. Y están en México y si yo te felicito... Tampoco. ¿Por qué? Si son mis barrios. No, soy alemán. Así que no... ¿Recuerdas la primera vez que tenía problemas celebrar antes de tu cumple, tu cumple? Sí. Sí, antes. Es mala suerte. Pero, a ver, ¿quiere felicitar mis cumpleaños después? ¿En el día o después? Yo prefiero, antes dije, ah, ¿se acordó de mí? ¿Sabe cuándo es la fecha pero no tenemos el tiempo? A después. Después, en Latinoamérica es como de que, ay, ¿no te acordaste? Y ahorita creo que te recordó Facebook que era mi cumpleaños y por eso me estás felicitando. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos. Y la última, la del millón. ¿Qué es prohibido usar ropa? ¿Ah? En la sauna. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Ok? Ah, no, con este frío no. No, sí, cuando tú estás en una sauna, ves en el inicio, en la entrada, prohibido textilio. Ropa para nadar, ropa normales, calzones, nada, es prohibido porque es por la higiene. Cuando tú estás nadando en agua, estás sudando y usas este pantalón en la sauna con el calor, no está bien. Entonces, antes de la sauna, tú quitas tu ropa, tú tienes una tolla fresca, entras, bañas antes, entras a la sauna, disfrutas tu tiempo y no estás ensuciando con tus viejos ropas la sauna. ¿Ya saben por qué aún no me atrevo a entrar a un sauna? Porque no quiero ser desnudo. Aún no estoy preparada. Y no te preocupes, solamente son viejitos allá. ¡Ay, Dios, qué santo! Bueno, pero existen algunos días fraunsaunas, especialmente para mujeres para no sienten molestadas. Pero es que dicen que los privados cuestan muy caro. Sí, como 60 euros en una hora. ¿Y los generales? Como 15 euros. Pero está muy nice. Algún día voy a llevarte y vamos a grabar. Y yo, wiggle, 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 wiggle. ¡Durururú! Oye, ¿qué tal se ve la papada aquí? ¿Me ven? Muy bien, muy bien, amor, cuéntanos, cuéntanos. ¿En el Dolce Post? Sí, que mejor que enfrente de Deutsche Post. ¿Post? ¿Port? 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 ¿Que no puedes regañar a los niños así afuera de la casa? Bueno, sí, es verdad. Es prohibido regalar cuando no se... ¿Regalar? Pues también en todo país. Tienes de hijo, te regalo. ¿Port? ¿Por qué? Amarillo Sur, pequeño luz. Espera, déjame limpiar mi nariz, porque está muy frío afuera. Siempre, siempre anda de mocoso. ¿Vienes de narizota? Sale moco. A mí también es una narizota, pero se resiste a sacar mocos. Tú siempre haces... Ah, sí. Ay, bueno, aquí ya me exhibiste, muchacho. ¡Ya nos exhibiste! También es prohibido, porque las padres pueden mandarte. Eso sí, es verdad. ¿Mandarte? Regañarte. ¡Ah! Me entienden, ¿verdad, chicos de coro? Ay, no, esto está muy fuerte. Pero... Bueno, chicos de coro, ojalá ustedes gustan estas informaciones de cosas prohibidas. Cuídense mucho y nos vemos... ¡En la próxima! ¡Bye, bye! ¡Chau, chau! Voy a esperar mi... autobús. ¡Chau, chau! Recuerdo mis viejos tiempos, de agarrar el autobús. Ah, ¿vienes que recuerdas tu viejo? Recuerdo a mi viejo amor. ¡Uuuh! No, no lo tengo aquí. No sé cómo estar allá. Ahora falta la escuela. Que me regañen la maestra. ¡Ay, sí! No me aprendí el vocabulario. No me aprendí el vocabulario. No me aprendí el vocabulario. ¡Ay, no! El vocabulario. ¡Vámonos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!